Otro defensor central en Marruecos. Muy bien, ya va a defender esa pelota. Será córner, señoras y señores. Se define por penales, salvo que meta el gol en esta España. Córner, tiro de esquina. Se va a adelantar Sarabia, viene al centro, se cierra. La pelota la va sacando Kevira. La está buscando en la media luna. Rodrigo la sacó para atrás, la toma Valde. Se arrima por la izquierda con Ansufati. Espera en el segundo palo Sarabia. Amaga Ansufati, le pasa a Valde. ¡Uy, la perdió con Hakimi! Y el rebote tuvo suerte, que en la mitad de la cancha le queda Busquets. Que empieza con Unai. ¡Qué susto para España! Tres minutos más se van a jugar. Va buscando la pelota. Oye, oye doble, dígale a Cantor. Va sacando la pelota. Va saliendo, va saliendo Sergio. La va buscando en la salida Laporte. Laporte que la va tocando hacia adelante. La va tomando Pedri. Abre la cancha con Ansufati. Pica buscando Valde. Entregando la pelota hacia atrás. Morata, va Pedri contra el área. Se frena ahora. Habilitándolo al Sufati. Todos a buscar el cabezazo. Bueno, métala a alguien porque este toqueteo se pone tedioso. La pelota para la posición de Rodrigo. Vio para Sorrento en la derecha. Se muestra Sarabia. La pierde Sarabia. Un rebote lo domina. Le queda la pelota. Sergio tiró a colocar. Va marcando Saiz. Y la tiene que sacar de volea. Esa Azuli. No hay nadie de Marruecos. A defender la pelota en la mitad de la cancha ahora. El jugador Rodrigo. Tenemos que llegar a los 18 minutos de este segundo tiempo de la larga. La pelota es de Pedri. Pedri que avanza. Abre la cancha. Toca para la posición de Valde. Otra vez con Pedri. Se va adelantando en el terreno. Combina con Ansufati. Toca como si fuesen los 15 minutos iniciales del primer tiempo España. Y se tiene que dar cuenta que va a los penales. Y sigue así. Pelota cruzada. Juegan para Sarabia. Coloca el centro al área. ¡Ah! No puede morir. Ataca. Sigue el en contra. Señoras y señores. Saiz se arrojó al piso en el área chica. Y mandó la pelota al córner. Lo que nadie hacía. Lo hizo Sarabia. Meter la pelota adentro y que salga lo que salga. Córner que tiene que hacer Sarabia. Saiz. No. No había sido Saiz. Perdón. Mandó al córner. El chamí. Ahí tiro de esquina. Se vendrá al córner. Adierte Raffalini. Tiro de esquina. Falta un minuto. Para España. Lo quiere ganar España. Va al córner. Va. Viene al centro de Sarabia. Primer palo. Sacando la pelota. Que dira. La está metiendo Pedri al medio. Juega para Llorente. Abre juego para la posición de Valde. Valde otra vez por este lado con Llorente. Llorente que se la deja a Pedri. Pedri se acomoda. Va queriendo escapar. Toca al medio. La domina Sergio. Puede ganarlo. Pelota para Azufati. Se acomoda. Otra vez con Sergio. Abre la cancha. Sigue tocando la puerta del área. El centro adentro. Atención. Ahí está. Uy. Sarabia. Le pegó de volea en el segundo palo. La pelota de volea en el segundo palo de Sarabia. Cruza todo el arco. Le dio de derecha. Ahora sí. Señoras y señores. España lo pudo haber ganado. España lo pudo haber ganado. ¿Se acordó tarde? Sí. La verdad. Nunca quiso meter centro. Cuando metió centro. Es cuando casi lo gana. Se salvó Marruecos, Dani. Se lo guardó para el final España, ¿no? Estos cinco minutos finales. Ha generado más que en el resto del partido. Se va a terminar el partido. Nos vamos a los penales. Cuando saque Bono. Señoras y señores. Tiempo cumplido. Final del partido. Una intrascendente España. Aunque quede el final de la última jugada. Las últimas dos. España intrascendente. Cero. Marruecos con su negocio. Cero. Señoras y señores. Vive Valderrama. Sí, tiene razón. De los partidos malos que hemos visto en el campeonato mundial ha sido este. Pero hay que aceptarlo. Esto pasó. Vamos a ver quién tiene la tranquilidad para pasar y colocar los penaltis donde debe ser. Pero de los partidos malos ha sido este. Sí, señor. Partido largo. Y tedioso. Pesado. Salvo el final que nos despertó España. Pero a no olvidarse. Que en un momento casi lo gana Marruecos. Pero no porque haya atacado. Atacó una vez sola. En un mano a mano de Kedira que salvó Unai. Pero repito. Algo que se va a hablar. Siguiendo España en la copa. O quedando afuera. No se puede tener tanto tiempo la pelota. Y si es tan intrascendente. No es solamente que el rival no me deja entrar. Muy pocos recursos. Toqueteando, toqueteando. Y muy pocas veces cuando picaba, me acuerdo, Ferran Torres en el primer tiempo. O Jordi Alba en el primer tiempo. La pelota jamás fue colocada. Se evitó el pelotazo largo. Ni que hablar el aéreo. Porque los marroquíes son altos. Pero en el aéreo final del partido. Marruecos recién sufrió. Pudo haber sido una alternativa. Dani Chapela. Sí, coincido plenamente con eso. España se va a encontrar siempre rivales de estas características. Evidentemente, en la medida en que avancen las instancias. Probablemente tenga de frente equipos que le puedan plantear partidos más de igual a igual. Pero ante rivales así tienen muchas dificultades. Porque es un equipo predecible. Porque no tiene cambio de ritmo. Y esto se trabaja también, ¿no? Movimientos, pases interiores, maneras de desequilibrar. Creo que lo logró al final. Pero ya es un contexto de partido distinto, ¿no? Además, saquemos una conclusión. Jugaron 90 y a largue, ¿sí? Y no pudieron crear casi situaciones. Hablan mal de los dos. Por más que cada uno haya jugado de la manera que intentó. No habla bien ni de España. Sobre todo que ha tenido, yo creo que el 95% la pelota. 90. ¿Sí? Y de Marruecos que hizo muy poco. Así que, escasas situaciones de gol. Escasas llegadas peligrosas más que situaciones de gol. Escasas llegadas peligrosas, Estil. Sí, a lo menos yo creo que España intentó de ganar el partido en el último... En los últimos 15 minutos. Pero voy a hacer la pregunta. ¿Por qué jugó muy atrás? Pedri, por ejemplo. Porque Pedri, para mí, en los últimos partidos, ha jugado más de enganche. Un creativo más arriba de la cancha. Alguien que podía tener una relación con Asensio. Con Morata. Entonces, para mí, jugaron muy negativo. No tanto como Marruecos. Ellos jugaron muy, pero muy negativo. Pensando siempre en la contraataque. Pero la defensa jugó bien. Y ahora están exactamente donde ellos quieren estar. En los penales. Señoras y señores, al grito de Sergio Rapalini. Llamando al capitán de España. Antes le preguntó a Saiz cómo estaba. De la lesión del Iquiotibial izquierdo. Van a sortear. Esto terminó 0-0. Sergio Busquets. En medio de la ronda estaba con una hoja. Él. Vaya a saber qué cuestión definiendo. No estaba Luis Enrique ahí. Sino solamente el plantel. Bajo la charla de Sergio Busquets. Van a elegir el arco. No, no van a elegir el arco. Depende el color. Ya está determinado a qué lado van a patear. Van al lado de los hinchas españoles. Quedan del otro lado los marroquíes. Veremos que elige. Le están definiendo quién ataja y quién patea. Ahí está Rapalini. Elige. Patea primero Marruecos. Bueno, yo siempre elegiría patear primero. Vos, pibe. Ah, ¿no tenés? Yo sí. Y tranquilidad. ¿Vos qué, Steve? Porque yo creo que es una ventaja. Tener primero. Le dejás la responsabilidad al otro si te va bien. Exactamente. Bueno, comienza Marruecos. Señoras y señores. Llegará Sabiri. El que pateó. El que pateó de mitad de cancha cuando empezaba. El segundo tiempo. O el primero de la larga, ya no me acuerdo. Pero se atrevió patear del círculo central directo. Señoras y señores. Comienza la serie de penales. Comienza Sabiri para Marruecos. Allí la advertencia para los dos arqueros, para Unai. Allí Bono. Unai, Rapalini, Velati y Bono. Un centímetro, le dice para adelante. Anula el penal. Le está diciendo. Ahí está. Ahí está hablando Bono con Rapalini. Señoras y señores. Comienza Marruecos. Este es fútbol de primera en la radio del Mundial. El equipo de Andrés Cantor. Ya se viene Portugal y Suiza. Pero esto es por penales. Pie derecho para Sabiri. Poca carrera. Señoras y señores. Comienza la serie. Rapalini que advierte. Empieza Marruecos. Se va a adelantar Sabiri. Allí va Sabiri. ¡Gol! De Marruecos. Marruecos 1-0, Daniel. Lo esperó hasta el final. Unai Simón sobre su palo derecho. Eligió el contrario. Sabiri 1-0 arriba. Marruecos, primer penal. Señoras y señores. Sarabia. Para eso entró. Para patear penal. Se va a adelantar Sarabia. En cuclillas. Dentro del arco. Bono. Ahí se acomoda. Ve por qué te digo patear primero. Si te va bien la responsabilidad del otro. Yo estoy con Steve. Va a sacar el zurdazo. Sarabia. Señoras y señores. Señoras y señores. Se adelanta. Va Sarabia. ¡Palo! Palo, 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 palo. 1-0 Marruecos. Remate ajustado. Sobre el palo izquierdo del arquero Bono. ¿Qué le adivina el remate? Pelota al palo. Falla el primero España. Y para eso entró. Y para eso entró. Señoras y señores. Se va a rimar Sijes. El turno. Para Marruecos. Que convirtió el primero. Definición por penales. Octavo de final. Habrá sorpresa. Por ahora sí. Se va a adelantar Sijes. Marruecos. Carrera oblicua. Va el zurdo. Poca carrera. Va Sijes. Va. Gol. De Marruecos. Le reventó el arco arriba. 2-0 Marruecos. Una bomba de Sijes. Con decisión. Con autoridad. Por todo el centro. Segundo de Marruecos. Le reventó el arco arriba. Sijes. Será el turno de Soler. Será el turno de Soler. Es porque te digo, pibe. Que vamos a recordar con Steve. Que nos gusta patear primero. No, Steve. Exactamente. Porque ahora tiene la parte psicológica. Es su ventaja. Señoras y señores. Se va a adelantar recto al arco Soler. Se vendrá el remate del Espanyol. Ahí va. Se adelantará. Pie derecho va Soler. Atajó. Atajó Bono. Atajó Bono. Atajó Bono. 2-0 Marruecos. No se puede patear peor un penal. Totalmente avisado. Se puso de frente a la pelota Soler. Al palo izquierdo Bono. Que le adivina. Falla el segundo España. Que aún no anota. Se va a adelantar Benún. Tercer penal de Marruecos. Si convierte. Estará cerca de la gloria. Estará cerca del batacazo. 2-0 Marruecos. Tercer penal de Marruecos. Malogró los dos España. Se va a adelantar Benún. Recto al arco. Allí Oblicuo va de derecha. Va Benún. Va. Atajó. Atajó. Unai. Señoras y señores. Qué mal le pegó. Mordido. Abajo. Cruzado. Pero mal. Dani. Mordido. Sin potencia. Unai Simón adivina el palo. Se mete en el partido. España necesita anotar. Señoras y señores. Otro con ese. Erró Sarabia. Erró Soler. Va Sergio. Se va a adelantar Busquets. Sigue. Marruecos arriba. 2-0. Tercer penal de España. Para achicar diferencia. Tenía para liquidar Benún. Lhorró. Se va a adelantar desde la media luna. Sergio Busquets. Señoras y señores. La orden de Rapalini. Bono en el arco. Ya atajó uno. Se adelanta Sergio. Va. Atajó. Atajó. Atajó Bono. Atajó Bono. Esto sigue. 2-0. Y Simé te gana. Sí señor. Los penales hay que saberlo patear. Muy mal pateado por Busquets. Bono lo adivina con toda facilidad. Debe patear los primeros segundos. Pero si no lo sabe patear. Pasa eso. Señoras y señores. Si Hakimi mete. Gana. Si Hakimi mete. Elimina España. Va Hakimi. Erró los tres penales España. Ayer le preguntaron por esto. Vieron que les dije. Que no era lotería. Dijo Luis Enrique. Que hay que practicarlo. Señoras y señores. Y mete Hakimi. A cuartos Marruecos. España puede quedar eliminada en este penal. Se va a adelantar Hakimi. 2-0 Marruecos. Va. Va. Va Hakimi va. Gool. Es Marruecos. Hakimi tiene penal. El tercero. No hay tiene ganas de ganas de ganas. Marruecos, España queda eliminado, una España absolutamente intrascendente, de nada sirve tener posesión, ni campo, si no sos profundo, de nada, mal España hoy, muy mal, le pide disculpas a Luis Enrique, a William por haberlo sacado, y van charlando, España eliminada, España, intrascendente, sin fuego, en ataque, Marruecos, en su negocio de aguantar todo el partido, pero definiendo de penal, 3 a 0, se terminó la copa para España, y preguntamos, hoy le dije al pibe, no habrá sorpresa en este partido, sorpresa hubo, es cierto, por penales, pero España nunca, hay que explicarlo, pero España nunca ha sido superior hoy a Marruecos, si para usted superior es, tener la pelota, moverla, vivir en campo rival, pero no atacar nunca, nunca con peligro, es lo mismo que nada, así le facilita las cosas al rival, es un arte defender también, porque hay que saber defenderse con mucha gente, explotó poco el ataque, sí también, pero la verdad, es que jugar como juega España, 90 minutos, más media hora, tampoco tiene sentido, sí Chapela. Totalmente de acuerdo, me parece que España dejó pasar una posibilidad de estar en los cuartos de final de la Copa del Mundo, creo que era en el papel mejor que el rival, pero el trámite del partido, realmente fue decepcionante. Yo creo que Marruecos vino con un plan muy claro, hacer el partido largo, sabía que España con la pelota puede llegar a ser intrascendente si se le defienden bien los espacios, y hacia allí lo llevó. Después la definición por penales sabemos cómo es, pero hay que saber patearlos, España los pateó muy mal, Marruecos lo hizo con categoría, ese penal de Hakimi me parece que termina siendo simbólico, porque además Marruecos se convierte en una selección más del continente africano que llega hasta los cuartos de final. Es histórico para Marruecos, es histórico también para ese continente. El pibe Valderrama, el pibe Valderrama, ¿tu opinión pibe? Bueno, vivo, vivo, vivo. De los peores partidos que hemos visto en el fútbol mundial ha sido este, personalmente lo digo. Como dice, intrascendente, un equipo que se defendió bien, pero el otro que quería atacar no tuvo posibilidad, no tuvo ganas, no tuvo ideas, y después es penoso los penales que se cobró el equipo español. Penoso, penoso. Como dicen, no, nada, eso hay que practicarlo, hay que saberlo patear, como lo hizo el equipo de Marruecos. Eso no hay que darle excusa para nada. Perdón, pibe, sí, sí, completa. No, no hay que darle perdón para nada, lo patearon muy mal, así como jugaron, patearon mal los penales. Lo levantan en andas al técnico. Señoras y señores, ahí saludan los jugadores marroquíes, a los colegas españoles, a sus jugadores. Ha quedado eliminado España. Esto es tan fuerte como la eliminación de Alemania, como la de Bélgica por sus jugadores, pero yo creo que el shock es como la eliminación de Alemania. Steve, tu concepto. Sí, Mariano, yo creo que, bueno, yo dije antes del programa, hablé de efectividad sobre estilo. Vimos un partido bastante negativo hoy día, pero positivo en la efectividad de la defensa de Marruecos. Malo en la efectividad, en la penetración, y las oportunidades de penetrar y tener profundidad por parte de España. Entonces, estoy seguro que todo el mundo va a evaluar si este estilo que tiene España merece ganar partidos. Y obviamente, lo que hemos visto hoy es que no merecían ganar este partido. Bien. Señoras y señores, festeja Marruecos con su gente. No lo pueden creer los jugadores españoles, lo que les ha sucedido en octavo de final, aquí, en esta Copa del Mundo de Qatar. Llanto en Laporte, en varios de sus jugadores. Hay muchos jóvenes que van a poder repetir mundial, sin duda. Pero también tendrán que copiar a sus colegas que juegan con otro espíritu. Pedri es un chico que seguramente es importante en el Barcelona, pero hay que tener otro espíritu para encarar partidos de fútbol. Si te dan la titularidad, nada menos que es la selección de España. Luis Enrique aplaude él a la gente de afuera, agradeciendo seguramente su compañía a los hinchas. Pero bueno, ya será cosa juzgada esto. España fuera de la Copa. Rosa Beatriz, tu concepto. Claudio, espero indicación. Sí, me parece que España intentó honrar su propio ADN, pero no pudo en este Mundial, no pudo a lo largo de todo el Mundial. En la fase de grupos pasó con cuatro puntos, nada más. Solamente tuvo una actuación destacada frente a Costa Rica, que no le opuso resistencia y después estuvo muy lejos de ese ADN que le conocíamos hasta ahora. Los jugadores no estuvieron a la altura. El partido frente a Japón, el que pierden por dos a uno, uno podría decir que es porque Luis Enrique cambió a varios jugadores, pero hoy volvió a la formación titular, por así decirlo, y mostró lo mismo, una intrascendencia total, la misma que mostró frente a Japón, con la diferencia que Japón pudo hacer la diferencia en el segundo tiempo con dos arrestos. Aquí se enfrentó con un equipo muy parecido, pero que no salió a buscar el partido, que salió a apostar el empate y que le salió. Normalmente es difícil que cuando un equipo sale a empatar, porque a veces terminan perdiendo, pero hoy le salió a Marruecos, de punta a punta el plan y ahí está la historia, ¿no? El ADN de España con estos jugadores por lo menos no funciona. ¡Vendemos!